Collectors cómo están vamos a revisar la figura del Kamen Rider Kabuto en su versión Shinko Chou Seihou y es que para esta línea esta fue la primera figura que se lanzó así que vamos a comenzar en la parte de enfrente de la caja tenemos una imagen tal cual de la figura en la parte inferior izquierda tenemos la fecha y el lugar donde se fabricó y del lado derecho tenemos el logo de Tamashii Nations y Bandai del costado derecho tenemos el nombre del personaje del costado izquierdo también pero de manera inversa en la parte de abajo el nombre de la línea en la parte de arriba también pero de manera inversa en la parte de atrás tenemos bastantes indicaciones en idiomas japonés y cuatro imágenes de la figura y ahora vamos a sacar la figura dentro de la caja encontramos dos blisters uno que viene protegiendo a la figura y otro el resto de los accesorios tenemos el instructivo que hay que leer para no dañar nuestra figura y tenemos un libro de arte conceptual que nos habla de lo que es esta línea y cómo es que se fabricó ya tenemos a nuestro rider aquí afuera y vamos a echarle un primer vistazo aquí uno que está donde están en la presidencia y aquí están en la presidencia y ahí vamos a puedes hacer Gracias por ver el video Y ahora veremos todos los accesorios El cual son todos estos que tenemos en la imagen Y vamos a empezar por las manos Tenemos 7 manos extras intercambiables Que vienen de esta manera Más las dos manos en forma de puños Que ya trae colocadas la figura Hacen un total de 9 manos El primer par de manos son estas con los dedos relajados El segundo par son estas que sirven para agarrar Básicamente cualquier accesorio Pero en este caso principalmente su daga El tercer par de manos son estas en forma de gatillo Que sirven para agarrar básicamente cualquier pistola Pero en este caso especialmente su arma Por último tenemos esta mano individual Que sirve para realizar su mítica pose Tenemos su daga El cual tiene muy bonito acabado Tal cual como lo vimos en la serie Muy bonito acabado de pintura también Y luce prácticamente igual Tenemos la pistola Que al igual que la daga Tiene el mismo acabado en calidad En todo, en esculpido, en pintura La verdad está muy padre Ahí lo podemos ver Tal cual como lo vimos en la serie Y bien collectors Se ha llegado el momento cumbre Ver más de cerca Y hablar a todo detalle De nuestra figura Siempre lo más llamativo va a ser el rostro Y vean todos estos detalles La verdad es que es una excelente representación Del personaje Para este Kamen Rider Tenemos el diseño de un Scar abajo Y está muy bonito Vean esos enormes y hermosos ojos insectoides En este caso los pusieron color azul Para que combinaran perfectamente Con el color rojo de su armadura Vemos que en el cuello También tienen ciertos detalles Bajamos a la armadura Y es muy muy bonita Un color rojo bastante llamativo Combinado con este color metálico Llegamos al cinturón Que también como podemos ver Tiene toda la forma de un Scar abajo Y desde luego Que podemos hacer lo mismo Que en la serie Ahí está La armadura De las sombreras Vean todos estos detalles Al igual que en el brazo Llegamos a los guantes Que vemos aquí perfectamente La textura del guante Protegida por esta placa Metálica De ahí pasamos A los pantalones Vemos todo este traje En base Que tiene textura Las rodilleras metálicas Y bajamos A los zapatos Que en la parte De las pantorrillas Tenemos más protección metálica Y ahora sí Llegamos a los zapatos Que de igual manera Son negros Con protección metálica Tal como lo vimos En la serie Es una excelente representación De este personaje 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 Bien collectors Hemos llegado a la parte De las articulaciones Y quiero mencionar Dos cosas La línea Shinko Shou Seihou Suele ser Algo limitada En la articulación De las ingles Por lo tanto Que son figuras Más estéticas Pues Nos vemos limitados Un poquito más En algunas partes De las articulaciones Que en las piezas Normales Más sin embargo Más sin embargo Es una pieza Es una pieza Muy bien articulada Y vamos a recapitular Y vamos a recapitular En la cabeza Tenemos doble articulación Que va bastante bien Tenemos una excelente Articulación De mariposa Que nos permite Bastante rango Articulación en el hombro También es muy buena Giro en el bíceps Doble articulación En el codo La articulación De muñecas Que como pudieron ver Si es que se dieron cuenta Las manos Ya vienen pegadas Con el pin Y nos limita El movimiento Únicamente Podemos hacer El movimiento Así No podemos hacer Esto Y bueno Al ser la primer figura Shinko Shou Seihou Tuvieron este error En el diseño Pero fue la única Que lo presentó Se dieron cuenta Y para las demás Ya no lo presentó Tenemos doble articulación En el torso Suele subir un poquito Para darnos mayor amplitud Tenemos articulación En las dos partes Del pectoral Aquí también Y si nos permite Un buen rango Aunque nos limitamos Un poco por esta La articulación De las ingles Que va bien Pero es más limitada Como ya lo mencioné Giro en el muslo Doble articulación En rodilla Y articulación De tobillo Que es muy bueno Que gira sobre su propio eje Va hacia adentro Hacia afuera Y hacia arriba Y hacia abajo Y bien collectors Hemos llegado Al final del video review Puntos buenos Y malos La verdad es que es una Muy bonita representación De este personaje Es un Kamen Rider Muy bonito Como pueden ver Un diseño De un escarabajo Que se ve muy muy padre Colores muy vivos Excelente esculpido Y excelente trabajo De pintura Tenemos muy buena articulación Pero no se puede negar Que para hacer La primera presentación De esta línea Shinkocho Seihou Tiene varios detallitos Y es que la verdad Es que esta línea Se estrenó en el 2014 Entonces también Ya tiene su tiempito Y los errorcitos Y los puntos malos Aquí vendría a ser La forma De cambiarle Las manos Como ya vienen pegadas Con un pin Que solo nos permite Un tipo de articulación Hacia un lado Eso es muy malo También esta figura Salió con un defecto Que los codos Salieron muy frágiles Suele romperse Si no tienes El debido cuidado Entonces ahí Hay que tener Mucho cuidado Algunas partes Del plástico Del traje negro También suele verse Muy plasticosito A diferencia De las figuras De Kamen Rider Actuales Entonces digo También es parte Del tiempo Pero hay que mencionarlo Todo De ahí en más Es una muy buena Representación Es muy curioso Que para el tiempo Que lleva Que salió esta figura No se ha vuelto A sacar Aunque sea La misma versión Pero con sus Ligeras Mejoras Porque Quien sabe Porque la verdad No es tan mala Pero si tiene Detallitos A corregirse Y no sabemos Si si lo vayan A hacer En algún futuro O Bandai Se va a aferrar A quedarse Únicamente Con esta pieza Y bien Collectors Ojalá les haya gustado El video Dejen su like Si no lo han hecho Apoyarían mucho Al canal Motivándome Para seguir Haciendo estos videos Suscríbanse También Si no lo han hecho Y pues denle Click a la campanita Las notificaciones Para que les llegue El aviso Cuando haya Un nuevo video Así que Nos estamos viendo En el próximo video Collectors Cuídense ¡Suscríbete al canal!